¿Por qué plancho y no utilizo el servicio? Así que bueno, este, porque, una, porque me gusta planchar, ya, disfruto planchando y dos, porque cuando plancho mi camisa de las conferencias, siento que la prepara la conferencia, estoy como metiéndome en el mood, como reflexionando, recuerdo, recuerdo mis inicios cuando también planchaba mi camisa para dar, emocionaba esa primera conferencia, aprovechar esa primera oportunidad que alguna empresa me dio, y sí, mentalmente me voy a ese sitio. Y ahora no importa en qué país esté, no importa en qué ciudad esté, en qué hotel esté, en qué evento sea, yo prefiero planchar mi camisa. Y creo que es una muy buena metáfora a, por ejemplo, cuando te levantas y tiendes tu cama. O sea, no me hables de discursos que vas a cambiar el planeta, que las cosas hay que hacerlas así, 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 y no eres capaz, acaso, de tener tu propia cama. Acá puede ser lo mismo. No.